¡Enciende las pasiones! ¡Tiro, gol! ¡Cometida bárbara relampagante! ¡Vamos a contarlos! ¡Dos, tres toques! ¡El latigazo! ¡El cuarto, Cosme! ¡Y en el quinto, en un jugador bárbaro! Víctor Cejas a todos los ciudades, buena la entrega con Peralta, le queda ligeramente incómodo. ¡Saca el tiro, gol! ¡Quién más si no es Oribe Peralta! ¡Así la enganchó, se acomoda allá adentro! ¡Tómala! ¡1 a 0, Santos, Toño Rosique! ¡Irresistible Oribe Peralta! ¡Marlo de Jesús! ¡El chupete se queda ahí en la bella luna! ¡El chupete, la prende, el desvío! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ahogando prácticamente! ¡Ese tiene la claridad para resolver! ¡Si hubo un desvío, por supuesto! ¡Pero hasta con eso, no! ¡Hasta con eso con Azuazo! ¡Ahí está el disparo! ¡Llega Baloy! ¡Ahí cambia la desvía allá a Mainar! ¡Le cambia ligeramente la trayectoria a la pelota! ¡Cobra el chupete! ¡Gol! 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 ¡Gol!